Muy bien, vamos a empezar nuestra última hora de proyecto y voy a tomar la asistencia correspondiente. Permítame un rato, me queda congeladito esto. Ivana. ¿Mis? ¿Qué te hizo Ivana? ¿Estís? ¿Estás feliz? Sí, antes de que me olvide, cuando ya vayamos a terminar y que nos despidamos y cantemos relojitos, te quedas un ratito conmigo, ¿ya? Y quiero pedirte un favorcito. Ya, gracias. Ok, ¿Joan? Presente. ¿Cordero? Gracias, Mía Fuentes. Presente a mi Tani, ¿te sientes enferma? ¿Mande? ¿Te sientes enferma? Sí. ¿En qué le duele? ¿Te le duele la cabeza? Sí, mi amor. Porque la veo así, desmayadita. Ajá, sí, verdad, yo también me veo. Tienen que tomar una pastilla. Sí, mi amor, ya mismo me la voy a tomar. Una pastilla de cetamol. Para, para cetamol. La cetamol. Es la mi. Hasta, ustedes saben qué es esa pastilla. Ya, 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 mi. Muy bien. Ani Gavilanes. Presente a mí. No te debo, Ani, la cámara. Gracias, Cristófer. Gracias, Jorge. Jorge Irijalva. Taís. Nia Mantuano. Gracias. Sheila Yoeli. Charlotte, gracias, Charlotte. Iker Pinargote. Miss, ya comenzó en internet. Charlotte, Iker Pinargote. ¿Cómo ya comenzó en internet? Mi casita se llenó de internet, por eso. Está en mis. Jadie. Rafa. Liam. Iker. Lucas. También. Doménica. Gracias. Doménica. Presente. Gracias. Muy bien. Voy a compartir. Nos toca trabajar. Estoy atendido. Proyecto Escolar. Muy bien, Liam. Gracias. Nos toca trabajar proyecto y les voy a compartir. Recuerden que estamos resaltando tradiciones y costumbres para dárselas a conocer a las diferentes personas. Ya hicimos un tríptico, vamos a hacer un collage de fotos el día de hoy, pero en base a que lo vamos a hacer, ya vamos a ver. Vamos a recordar que nuestro proyecto. Vamos a recordar que nuestro proyecto, nuestro proyecto se llama Yo represento mi tierra. Perfecto, yo represento mi tierra. Una de nuestras destrezas es identificar los actores sociales y fundamentales en nuestra vida cotidiana y la cultura popular de nosotros, ¿verdad? Además, además, también nosotros recordamos que tenemos un lema y cual también lo estamos buscando transmitir, ¿verdad? Mediante los diferentes elementos que hacemos. Y cuál es nuestro lema. Ama. Bien. Ama lo nuestro y ve lo nuestro. Viva lo nuestro. Eso. Ama lo nuestro y ve lo nuestro. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a seguir viendo. Vamos a seguir recordando en base a esto, ¿verdad? Nosotros hemos aprendido y hemos visto que el Ecuador tiene diferentes culturas, diferentes tradiciones, hay diferentes grupos éticos, hay diferentes interpretaciones culturales, ya mismo. Hay diferentes lugares turísticos en los cuales podemos también resaltar, así como su comida es tradicional. Vamos a observar el siguiente video, sí, vamos a observar el siguiente video para ver de qué vamos a volver a recordar el día de hoy, ¿ya? Hay unos micrófonos habilitados, por favor, silencio ese micrófono. Hola, hola, amiguitos. Yo soy Ginger y les doy la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy veremos cuáles son las manifestaciones culturales de cada región del Ecuador. Las manifestaciones culturales son las expresiones o productos de un sistema cultural que refleja las creencias y los valores básicos de sus miembros. En Ecuador hay más de 10 y es por esto que decimos que nuestro país es multietnico. Cada grupo de personas tiene su propio idioma, costumbres, maneras de trabajar y divertirse. A continuación veamos cuáles son los principales grupos. En la sierra están los otavaleños. Son famosos por su habilidad textil y comercial, características que han dado lugar al mercado artesanal indígena más grande de Sudamérica, llamado la Plaza de Ponchos. Sus tejidos son elaborados con telares de madera y lana de borrego. La elaboración de un poncho en estos telares es más laboriosa y de mejor calidad. Es por eso que se tardan aproximadamente un mes en hacer un poncho. Pero no solamente hacen ponchos, sino también hamacas, colchas y almohadas decorativas. Saraguros, confeccionan todo tipo de artesanías como tejidos en lana de oveja y mullos. Se destacan en la bisutería con la variedad de collares, aretes y manillas con diferentes diseños. También comercializan objetos e instrumentos musicales como cucharas de palo, vasijas de barro, mates, tambores, quenas, rodadores. En fin, una gama de objetos que identifican la cultura de esta población. Cañaris, los textiles son elaborados de lana de llama y fibras vegetales como la cabulla. Sus artesanías son trabajos en cerámica, cuero, piedras, cesterías, bordados y trabajos en paja toquilla, que ahora son fuentes de ingreso para varias familias. Kichwas, su idioma se denomina Rumashimi. Su vestimenta es variada y su actividad primordial es la ganadería, agricultura y la elaboración de textiles. En la región costa encontramos a los aguas. Su principal eje económico es la producción agrícola, que se complementa con la cacería, pesca y la crianza de animales domésticos. También se dedica a la artesanía elaborando canastas de llare, cepos, bateas, cucharas de palo, lanzas, bodequeras, xigras y tamaguas. Sáchilas, desde hace 20 años se instauró el turismo en las comunas. Se empezaron a elaborar collares, pulseras, llaveros y lanzas artesanales. Los colores que predominan son el negro, el blanco, el rojo y el café. Según la convicción sáchila, éstas servirán también para alejar los problemas y las malas energías. Chachis, su idioma principal Chacpalac. Las artesanías también forman parte de estas prácticas productivas de esta nacionalidad. Constituyen canastas de bejuco, hamacas de chambira, abanicos de plumas de ave. También trabajan en madera elaborando canoas de caoba, que llegan a medir un metro de ancho y de 5 a 10 metros de largo. Canoas que son completamente con remos elaborados a mano. En el oriente encontramos a los Guaoranis, con su idioma Guauterero. Es un idioma no clasificado. Tradicionalmente la nacionalidad Guaorani era nómada. En la actualidad aún persisten las migraciones poblacionales temporales. Su economía es de subsistencia en huertos temporales, además de la caza, la pesca y la recolección de frutos. Secoyas. Su agricultura es itinerante. Los hombres se dedican a la elaboración de canoas, flechas, lanzas, flautas, collares de dientes de animales, coronas de plumas. Y las mujeres se dedican a elaborar ollas de barro, mocaguas, tinajas, tejer, atarraya, collares y manillas. Quichua amazónico. Está ubicado en la parte noroccidental de la región amazónica ecuatoriana. Su idioma principal el quichua y su segunda lengua el español. La artesanía es un rubro importante en la economía de esta nacionalidad. Realizan abanicos con plumas de pájaros, shingras de chambira, pita. También hacen batanes para preparar la chicha y elaboran tambores confeccionados con el cuero del venado y la boa. Apliquemos lo aprendido. Respondamos las siguientes preguntas. Los secoyas pertenecen a la región sierra, costa u oriente. ¿A dónde pertenecen? ¡A la sierra! ¡A la sierra! ¡A la sierra! ¿Seguros? ¡Al oriente, al oriente! A ver, ¿a dónde pertenecen los secoyas? ¡Tierra, costa, oriente! ¡Costa, costa! ¡Oriente! ¡Oriente! ¡Costa! No, a la costa, no, al oriente. ¡Veamos! Muy bien, a la región oriental. Las artesanías de Mullos son realizadas en Agua, Otavalo o Saraguro. A ver, ¿quién se recuerda de eso que nos dijeron ahí? No, nos donamos unos puntos para ayer, Díyó. Ya, a ver, dígame, ¿a dónde va eso? ¿Dónde se realiza esa artesanía? Las artesanías de Mullos. Agua, Otavalo o Saraguro. Otavalo. Otavalo. Otavalo, ¿seguro? Saraguro. ¡Balo, Lolo! ¡Nada, bajito, nada, bajito! ¡Saraguro! ¡Saraguro, mis! Saraguro dice, Steve, ahí dice Saraguro. Yadie dice Otavalo, vamos a ver. Muy bien, Saraguro. ¡Bajito, yo lijo, Otavalo! Ya vio, aquí está la respuesta, era Saraguro. Mire. ¡Líjate, yo lije, señor, dije! Muy bien, en Saraguro. Ahí está, vamos a la otra. El idioma Chacpalac pertenece al Chachi, Cañariz o Quichua. ¡Chachi, Chachi, Chachi! ¡Chachi, Chachi! Muy bien, pertenece al Chachi. Y finalmente, el Chachi Amazónico está ubicado en Río Verde, noroccidente de la región amazónica ecuatoriana o Parroquia Chical. ¿A dónde está ubicado el Quichua Amazónico? ¿En dónde hablan esa lengua? ¡Chachi, Chachi, Chachi, Chachi! Me va a escuchar. Ahí dice la pregunta. ¿El Quichua Amazónico está ubicado en Río Verde, el noroccidente de la región amazónica ecuatoriana o en la Parroquia Chical? ¡Chical! ¡El Río Verde, el Río Verde, el Río Verde! Ahí dice el Río Verde y Chical. Vamos a ver. ¡Chical! A ver, a ver. Muy bien, chicos. Han puesto atención en el noroccidente de la región amazónica. ¿Ya vieron? Era en el noroccidente de la región amazónica. Dice Quichua Amazónico. Ahí mismo nos está dando la respuesta. O sea, amazónico, por lo tanto, está ubicado en el noroccidente de la región amazónica ecuatoriana. ¿Sabías que el idioma oficial del Ecuador es el español? Además, se considera idiomas oficiales ancestrales al Quichua, Shuar y Zafiki. Las expresiones culturales son diversas y algunas se relacionan con la literatura, el arte y las artesanías. Todos podemos convivir en armonía si aceptamos nuestras características personales y respetamos las formas de actuar de otras personas. Mire usted, nos dice que todos podemos vivir en armonía si aceptamos a las demás personas, ¿no? Aceptamos sus características, sus costumbres, sus tradiciones, sus cualidades, su modo de hablar. Lo único que tenemos que hacer es respetar, ¿verdad? O sea, respetar todo aquello que es transmitido por otra persona. Veamos, vamos a continuar. En nuestro video nos habló un poquito de diferentes lugares, ¿verdad? Del Ecuador. Diferentes momentos en los cuales, pues, las personas, perdón, en los cuales nos demuestra sobre que hay diferentes grupos étnicos, cómo se visten ellos, qué utilizan, qué adornos realizan, qué artesanías elaboran, dónde se encuentran ubicados incluso otros idiomas que ellos tienen, ¿verdad? Todo esto se observó. Ahora pregunto yo, ¿por qué es importante nuestro proyecto? ¿Por qué consideramos que es importante nuestro proyecto? ¿Qué estamos haciendo con nuestro proyecto? Conocer nuestra cultura. Muy bien, conocer nuestra cultura. Y en este bloque de aquí, ¿qué queremos dar, hacer? Solo conocerlos nosotros. ¿Cómo? Artesanía, 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 estamos, estamos conociendo la cultura. Ya, conociendo la cultura, pero nosotros ya elaboramos un tríptico, y ese tríptico se lo damos a las personas, ¿para qué? ¿Para qué le podemos dar ese tríptico a las personas? Para que conozcan, ¿verdad? Para también transmitirle a otras personas y dar a conocer nuestro país. Muy bien, para dar a conocer nuestro país también a otras personas, para que otras personas lo conozcan, reconozcan, identifiquen lugares para que ellos puedan venir y conocer, ¿verdad? Esas maravillas que también tenemos nosotros los ecuatorianos. Vamos a ver, vamos a ver, continuamos. Tenemos por aquí. Algunas de las tradiciones que tenemos nosotros en el Ecuador nos indican, pues, las diferentes culturas que es responsable de cada aportación a nuestro arte, a nuestra cultura, ¿verdad? Hay diferentes producciones nacionales que en ellas ayudan a generar diferentes ingresos y mantener el sustento para los ciudadanos, como un 57.4% de contribución provienen de las actividades culturales y un 42.6% de los apoyos o, perdón, actividades de apoyo o de equipamiento, aquellas que se hacen de manera más pequeña. Pero las grandes celebraciones culturales o las grandes actividades culturales a las cuales, pues, se invita a las demás personas son aquellas que generan una mayor afluencia de los pueblos, de las poblaciones, de las personas, para que así reactiven, ¿verdad? Se reactive ese turismo y los diferentes emprendedores, pues, realicen la comercialización de sus productos. En este caso de aquí, ¿qué usted observa en la imagen? Unas señoras y gente. Y la señora le está tirando algo. Ya, le está tirando algo. Unas señoras que también profesores le están tirando polvo. 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 Muy bien, polvo. Espuma de carnaval, ¿verdad? Que hay una celebración de un carnaval. Al medio, de un carnaval. Entonces, están ahí ellos alegres, con colores, coloridos, harta gente, viendo el desfile, el espectáculo, y van rociando. Miren, esto es agua. Están tirando agua. Están tirando agua. Agua, espuma de carnaval también, ¿verdad? Donde se ve, pues, esta partecita. O, más o menos, ir acá. Hay algunas fiestas populares, como por ejemplo, haber participado en las celebraciones en varias regiones, como en una de ellas tenemos el Inti Rhyming, tenemos la fiesta de la Mamá Negra, tenemos los rodeos montuvios, entre otras fiestas populares que dan a realce a las diferentes tradiciones. En muchas de estas fiestas, pues, ellos disfrutan de los castillos, de las bandas, hay una época también, pues, donde comparten comidas tradicionalmente, como ya lo habíamos mencionado, como la guagua de pan, la colada morada, la faneca para la Semana Santa. Y, por supuesto, el carnaval, que ya se acerca, a ellos también celebran diferentes maneras el carnaval, con desfiles, con parsas, e incluso, dice, bañar a los veedores, a las personas que están observando. Mis, mis, mi abuelita de la sierra me enseñó a veces unas palabras, solo poquitas. Ah, te enseñé algunas palabras, muy bien, con espuma, mire, aquí dice que en esas partes juegan con agua helada, o con tinturas en carnaval también, muy bien. Otro, en cambio. Y el carnaval, toda de agua. Ya, mire acá, dice, pues, que también tenemos otro de nuestros lugares tradicionales, como son las Islas Galápagos. En las Islas Galápagos, dice que además de haber sido la inspiración de Charles Darwin, son un paraíso terrenal. Dice que todos los ecuatorianos que hayan tenido suerte de ir a las Islas Galápagos pueden decir que en estas islas se siente algo mágico, algo muy bonito sobre y debajo del mar. Sus aguas son muy bien limpias, ¿verdad? Y se cuida mucho esta reserva. Subir a la cima del nevado, otra de las actividades que también realizan muchas personas que vienen a visitar el Ecuador, pues, es subir uno de los nevados de aquí, como es el Cotopaxi. En el Ecuador puedes pasar y disfrutar de manera maravillosa diferentes acciones, como el estar en la cima del volcán. Y si quieres estar al pie mirando el mundo desde la cima del Cotopaxi o del Chimborazo pueden subir, siempre y cuando este no esté de manera activa, pero también es considerado como un atractivo para las diferentes personas que vienen desde el exterior y desean observar esta parte. Ya, que desean observar esta parte. Aquí hay un pequeño collage de fotos, aquí hay fotos donde nos demuestran, donde nos demuestran, perdón, donde nos demuestran diferentes actividades que nos, que se realizan, diferentes lugares y actividades tradicionales que realizamos dentro del Ecuador. Ya, como por ejemplo, los paseos que se dan en el barrio de las peñas, el subirse a la perla en el malecón, comidas típicas y tradicionales que pueden. Sí, por ahí, ahí yo me subí, mi mami, mi mamá me estaba vomitando. ¿A dónde? ¿A dónde? En la ruletita. En la ruletita, o sea, en la perla. Mi mamá me, yo no lo haría, monjita, estamos con la mitad. Mi mamá me, yo me subí al faro de las peñas. Ya, muy bien, ¿quién nos ha llegado hasta allá, no? Yo creo que muchos de los que estamos aquí han llegado hasta allá, hasta el faro, para poder observar todos esos paisajes desde lo alto. Sí, ha llegado hasta el faro. Sí, yo vi una bolita. Ya, muy bien, ¿verdad? Y fiestas tradicionales que también hay en la sierra, como la de Corpus Christi, la mamá negra, los desfiles de carnavales, las diabladas del pillero, bailes, comparsas, ¿qué hay? ¿Usted tiene esta hojita de aquí? ¿Usted tiene esta hojita de aquí en sus actividades? ¿Usted tiene esta hojita de aquí en sus actividades? A ver, ¿usted tiene esta hojita de aquí en sus actividades? De los lugares representativos del Ecuador en las actividades, en sus festividades, en sus fiestas, fotos artísticas, dice, de los cuales pues resaltamos la importancia de este desarrollo. Sí, nosotros vamos a tener que buscar fotos, vamos a buscar imágenes para armar un collage de fotos con imágenes importantes de lugares o actividades, festividades atractivas del Ecuador. ¿Alguien que revisó la hojita, ya tiene de pronto las figuritas? ¿Y cuál figurita? Usted tiene que buscarla, tienen que buscar las figuritas que podamos pegar aquí. Por ejemplo, yo voy a ubicar esta de aquí. ¿Ya? Y usted coge su hojita y la va a pegar ahí. La puede pegar inclinadita, la puede pegar... Misa, hay que buscar a usted, manda. No, mi amor, ustedes tienen que buscar, ustedes tienen que buscar, sí, podemos buscar ahí una revista, en el periódico. Disculpe, pero no tenemos lo que usted está pegando ahí, no tenemos esas fotos. No, tú puedes buscar las fotos que sean, mi amor, ustedes pueden buscar las fotos que sean referentes a las actividades en diferentes lugares turísticos o actividades turísticas que tiene el Ecuador. Pero, oye, yo hablo que no tenemos esas fotos. Sí, pero ahorita no tengo ninguna imagen. Esa hojita la puedo hacer que la haga en la tarde, por favor. A ver, esto lo pueden hacer en la tarde, pero ahorita pueden empezar a buscar las figuritas. Necesito que le den algún periódico para que busquen, para que observen. Recuerden que igual tienen que revisar el material que enviamos, sí. Lo pueden hacer más tarde, pero igual hay que ir viendo el material, ¿ya? Entonces ahí vamos a armar como usted desee. Podemos recortar aquí, lo podemos pegar acá. Ya, hay que ir armando ahí un collage. Podemos buscar imágenes que tengamos en revistas. Muy bien, ahí veo a Doménica buscando en revistas. Puede haber ahí alguna celebración tradicional. Puede haber imágenes que podamos utilizar. ¡No, eso es todo! ¡No, eso es todo! ¡No, eso es todo! Trajes típicos, bueno, es que no estamos hablando de trajes típicos. Bueno, una imagen puede ser, pero estamos hablando desde las fiestas, las tradiciones o lugares que las personas comúnmente van cuando hay celebraciones, cuando celebran las diferentes épocas del año, cuando, por ejemplo, el carnaval de la, perdón, para las fiestas del Inti Raime a la sierra, para que visiten, o puede ser otra de las actividades que también ellos realizan, ahora para carnaval, la fiesta de las flores y de las frutas, o sea, esas actividades así. Imágenes referentes a esto. Ya, vamos a empezar a buscar en alguna revista, y quien no tenga ahorita la revista a la mano, lo vamos a realizar luego. Ya, muy bien. Vamos a ir buscando, vamos a ir buscando. Bueno, eso es algo representativo también, ajá, es algo representativo del Ecuador, si puede ser. Claro, porque ahí se ve como unos señores y ahí ir realizando. Muy bien, entonces, allá la confección, la elaboración, muy bien, la elaboración, perfecto, ya, si puede poner esto. Una imagen también de un traje típico, también como dijo Sheila, si la puede poner, pero donde se enfoque más la actividad en sí. Bueno, recorta, tienes esas imágenes, recórtalas. Gracias. 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 Mande, hijo, te escucho Mis, ¿pueden ser los carros alegróricos en la oficina? Claro que sí, los carros alegróricos, muy bien A ver, ¿qué puedes pegar? ¿Qué vas a pegar, mi amor? Claro que tienes que pegar ahí imágenes Un niño de lastimento Mis Ya, unos niños, muy bien, mande Un baile frólico, está bien Muy bien, claro que sí, porque en estas celebraciones, en estos lugares Hay las comparsas, los bailes folclóricos, muy bien Eso, muy bien También, sí, también, es una de las tradiciones que ellos realizan, muy bien Esa es la manera, muy bien, buscándole el material, las imágenes Gracias, con nosotros Y azul el étapel Esa es la manera, muy bien Haciendo el texto Gracias. 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 ¡Más de Steve! ¡Hola, hola Steve! ¡Hola, hola Steve! ¡Hola, Steve! ¡Hola, Steve! ¡Viva mi cadena! ¡Acércalo a la pantalla, mi amor! Está muy atrás, no lo veo. ¡Ay, ya la botaste! ¡Mire! Tengo dos imágenes. El volcán. Agua. Están bien esos lugares. Muy bien, Rafa. Muy bien, están bien esos lugares. Pero están grandes, Steve. ¿Cómo lo va a pegar ahí? Ahí lo voy a cortar más chiquitito. Muy bien, Sheila. Muy bien, Sheila. Muy bien, Sheila. Se cierra la sesión. Nos volvemos a conectar. Un minuto y... Mi, soy un vampiro. Mi, soy un vampiro. Y tomó sangre. Mira, yo tengo sangre. No, 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 no ¡Gracias!